Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Ah, tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Donde mi corona, yo soy el mejor! ¡Ahhh! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¡Déjame a vos! ¡Me lo suplico, malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento, malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un granio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato todo! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en tanta fe de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué bonito mento! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi trampa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Esos malvados ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Viva! ¡Ese movimiento ha sido de un ganeo! ¡Hasta acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el rododón! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Acabe con todos! ¡Eh, tú, gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Ajadme bien ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con dominar el mundo espacial! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigue así! ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Ah, tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Ah, tú, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Me lo suplico, malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento, malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un gato! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato Tom! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en tener fe de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito mento! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi tonta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Aprodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un genio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el capotón! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay